Señores, ya continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que Salud Pública ofrece últimas informaciones sobre el coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, sobre esta pandemia del COVID-19. Veamos. Al momento de corte esta mañana, habíamos tenido 118.614 interacciones con ciudadanos, con 1.872 asistencias médicas remotas, y un total de 92 casos resueltos de emergencia. La plataforma a la vez continúa aumentando el número de médicos y profesionales que se van sumando a la prestación de servicios a la población mediante una interacción con los demandantes de todo el territorio nacional y del exterior. Igualmente, queremos informar que la intervención en la cárcel de La Victoria continúa en el día de hoy. Hoy, por cuarto día consecutivo, se ha realizado la separación de todos los presos del área denominada Alaska, que tiene 7.285 privados de libertad, se realizaron una alta... Un alto número de pruebas, como decíamos ayer, resultando 4 con 1 positivos en el día de ayer, y un total de 40 casos indeterminados, y que todos serán sometidos a la prueba de PCR definitiva. Igualmente, queremos informar que en el día de mañana iniciamos un operativo en la provincia de Duarte, que implica pruebas rápidas, seguimiento y determinación de los casos del mapa de contacto ya establecido, la identificación de sintomáticos, la revisión de las medidas de operación de los centros de aislamiento, la revisión e inspección de los hospitales y clínicas de la provincia, y la convocatoria que hacemos en el día de hoy para toda la sociedad civil de la provincia, a que se integren masivamente en este operativo que tendrá lugar en el día de mañana jueves en la provincia Duarte del Nordeste. Gracias. Gracias. Señores, ahí escucharon las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, donde nos explicaba la verdad, el detalle de todas las personas que han sido afectadas por este virus en el país, y ya especificaba la cifra detallada de estas fatales víctimas que sigue también en aumento. Decirte también acá en San Francisco de Macorís en el día de antes de ayer siete personas contadas de acuerdo a salud pública, en el día de hoy cinco. O sea que lamentablemente seguimos teniendo cifras muy negativas y por eso el llamado reiterativo de que por favor vamos a quedarnos en nuestras casas, vamos a escuchar las recomendaciones que hacen nuestras autoridades para ver si frenamos esta pandemia y de esta manera dejar de llevar luto y dolor a tanta familia en República Dominicana y en gran parte del mundo. Gracias. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito nacional, la Fundación del Padre Rogelio solicita aportes para entregar ayudas a personas necesitadas. El Padre Rogelio, como siempre, ¿verdad?, siempre del lado de lo más necesitado, ayudando a su pueblo. Vamos a ver las declaraciones de esta noble causa. Escuchemos. Son los espaguetis, Jodito. Estamos con unos tres libras, en este caso de fideos y de espaguetis. Además de eso, el kit de la Fundación Padre Rogelio tiene un cuarto de un galón de aceite de un cuarto. Además de eso, seguimos trabajando tres libras de habichuelas tiene el kit. Además de las habichuelas, tiene cuatro, cuatro. Le estamos poniendo cuatro salvinas a ese kit. La salvinas, para que la gente la tenga. Además de eso, que es muy nutricional, la avena. Tres libras de avena, de forma tal que la gente pueda seguir. Y la cocoa, para que puedan también, se le está poniendo tres sobres de cocoa para que la gente. El condimento. Lleva su condimento también. Aquí tiene un pote de condimento para que la gente pueda sazonar su comida. Además de eso, tiene tres libras de azúcar, que estamos paquetando aquí. Y además, la salsa. Que no puede faltar dos latas de salsa, la mitad de salsa, para que la gente pueda. Y además de eso, no se queda ahí la leche, que es fundamental para los niños. Un litro de leche para los niños. Y finalmente, el salami que viene de camino, de tres libras. Ese es el kit de comida. Pero además de ese kit de comida, estamos preparando también otro kit, que llamamos el kit de limpieza. El kit de limpieza contiene cuatro papel de baño, para que la gente lo tenga durante este tiempo. Tiene además tres libras, tres libras de aceite, para que la gente tenga, en ese caso preparado, todo lo de la limpieza. Y además de eso, pensamos también en la necesidad de un jabón. Cuatro pastas de jabón, de forma tal que la gente lo tenga. Y como hay que lavar y cosas de esas, el cloro. Pusimos un pote de este cloro para que la gente lo tenga. Gracias de corazón a todos los que han apoyado, este kit nos sale en mil, mírenlo para allá, mil cuatrocientos cincuenta pesos. Apóyanos para poder seguir apoyando a los pobres. Tenemos ya el listado de la gente, lo estamos buscando, los que no están en la tarjeta de solidaridad, los más pobres. Que Dios te bendiga y a seguir trabajando. No te olvides, quédate en casa, pero recuerda que además hay que comer. Bien, señores, bonito gesto este de parte del Padre Congelio, llevándole ayuda a esas personas necesitadas. Y fíjense cómo él puntualizaba que las ayudas serán dirigidas a aquellas personas que no han sido beneficiadas por la tarjeta de solidaridad. A ustedes también, y seguir exhortándoles de que si tienen un vecino, verdad, que sabe que está en precarias situaciones económicas, por favor, vamos a ayudar. Porque este es un momento donde todos debemos de aportar nuestro granito de arena. Señores, nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Usted mantenga su sintonía porque aún hay más de su programa estelar. Sobre todo. Bien, señores, a ustedes las gracias por el favor de su sintonía. Antes de iniciar con las informaciones locales, queremos saludar a las personas que nos reportan sintonía a través de nuestra vía de WhatsApp. A Raymond Peña, de la organización Los Maestros. También a Odali García, desde Los Piandini. Jonathan Martínez, desde el sector Cristal del Valle. Y también a Ruth García Martes, en Samana. Gracias por el favor de su sintonía. Señores, entrando ya en el detalle de las informaciones locales, y es que una noticia lamentable, y es porque murió el hermano del gobernador de la provincia, Duarte. El hermano del gobernador de la provincia, Duarte Luis Núñez, y la diputada Núñez Núñez Núñez, falleció luego de permanecer varios días hospitalizado en un centro de salud de Santo Domingo. Y lamentablemente, perdió la batalla, ¿verdad?, contra este mal que ha afectado a tantas personas, específicamente acá en el municipio de San Francisco de Macorís. Recordar que ya hace unos días falleció también la esposa del gobernador, Luis Núñez Núñez Núñez. A ver las condolencias a la familia Núñez de Santa de León, tanto a Oscar, a Milén Núñez, a Luis Núñez, al propio Luis Núñez, y a la hija de Menemio Santa. A todos, en verdad, los sentimos muy apenados por esta pérdida. Lamentable, señores, lo que está pasando en el municipio de San Francisco de Maconís, donde cada día siguen personas perdiendo la vida a causa del COVID-19. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, es que el presidente de la ADP demanda a las autoridades de salud pública mayor atenciones para San Francisco de Maconís. Sisto Gavín, presidente de la ADP en este municipio, indica enérgicamente el abandono en que se encuentra este municipio por parte de las autoridades. Vamos a escuchar las declaraciones del maestro Sisto Gavín. La Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Maconís continúa demandando real atención para este pueblo en materia de salud con la pandemia del COVID-19. Las medidas que ha anunciado el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno aún no impactan el sistema de salud de San Francisco de Maconís. En el caso docente, contamos con decenas de compañeros y compañeras en la espera de poder realizarse la prueba y además contamos con varios fallecimientos de los cuales dos fueron confirmados por COVID-19, sin embargo no aparecen en las estadísticas y otros que han fallecido sin haberse hecho la prueba y por lo tanto no aparecen tampoco en las estadísticas. De manera que continuamos exigiendo pruebas rápidas para San Francisco de Maconís, medidas para nuestro sistema de salud acompañadas de verdadera voluntad política de parte del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública. Bien, señores, ahí lograron escuchar las declaraciones del maestro Sixto Gabrín, presidente de ADEP. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Usted no se despegue de su vehículo informativo porque luego retornamos con más informaciones en el ámbito local en su programa La Fuerza Informativa, sobre todo. Bueno, señores, continuando con las informaciones en el ámbito local y es que fallece un recluso en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Maconís con síntoma de COVID-19. La tarde de este martes se conoció sobre el fallecimiento de un recluso de la cárcel Juan Pablo Duarte de esta ciudad con supuestos síntomas del coronavirus. El fallecido fue identificado como Rafael Antonio Rodríguez Martínez, quien era uno de la ciudad de San Santiago, el mismo que acondena por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. El fallecido fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, según los datos recogidos hasta el momento. Así es que ya lo saben, la tarde de ayer, esto fue lo que sucedió en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Maconís. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que las personas que son apresadas durante el toque de queda son obligadas a realizar trabajos de limpieza en esta ciudad del Jaya. Ahí pueden observar en las imágenes de su televisor cómo estas personas, los cuales son sorprendidos, violentando esta ordenanza gubernamental, la cual manda a que los ciudadanos a las 5 de la tarde ya estén resguardados en sus casas. Sin embargo, estas personas, fíjense cómo son utilizadas ya en labores de limpieza en esta ciudad de San Francisco de Maconís. Lo mismo se está haciendo en el mercado municipal. Ayer, un grupo de jóvenes y de personas que fueron apresadas están siendo utilizadas en estas labores de limpieza de la ciudad. Y nosotros, desde acá, nueva vez recomendarle a las personas de que, por favor, vamos a respetar las leyes, vamos a respetar nuestras autoridades, vamos a respetar este toque de queda, porque si nosotros nos mantenemos en nuestra casa, este virus no podrá seguir caminando y todo saldrá a la normalidad lo más rápido posible, pero es con la colaboración de todos. Y a propósito, señores, de estos apresamientos, en las redes sociales, en los últimos días, hay varios videos que se han convertido populares por la forma jocosa en que son narrados y en que son realizados. En este caso, este video que está acá, ha acaparado la atención de todos por la forma jocosa en que un ciudadano, en busca de hacerle ver la conciencia, de crear conciencia, narra cómo fueron unas personas apresadas en Cotuí. El ciudadano se puede observar imitando el estilo del famoso reportero Franklin Guerrero. Pero vamos a escuchar más detenidamente este video que se ha hecho viral en las redes. Adelante. Están echando en la cajita, el maestro sonríe y dijo que no es de este país, que el comandante dice que lo traigan y van todos rumbo a la camioneta. Y que no tiene derecho de sospecha. El maestro dice que no tiene derecho de sospecha y van todos en fila. Muchas personas muertas resistencias. ¿Tú no sabías? Se va la muchacha, se quiere mandar. El comandante viene tranquilo y ordena que se vaya. La mesa de dominó la llevan agarrada en parihuela. Silla. Cambian a agarrar un vino, agarraron un something especial. Y aquí van todos en fila india a montarse en la camioneta. El dominó lo agarran en la cajita, cuentan la ficha, esperemos que esté incompleta. La van a cerrar ahora. Y ahora no quiere cerrar, dice el comandante. Sale el sector a reclamar del por qué se llevaron esta familia que estaba celebrando con vino, dominó y whisky. Y lo van a montar todo en la guagua. Al parecer, el multiuso, arriba del monte, va a manjarse repleto de personas. No, para tanto ordena que se mueva. Bien, señores. Ahí lograron escuchar este video, el cual se ha hecho viral en las redes, al estilo de Franklin Guerrero. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Mañana esperamos reencontrarnos nueva vez de 12 a 1 del día con las informaciones más importantes en el ámbito regional, nacional y, por supuesto, en todo el mundo. Arismondi, la antigua, estuvo con ustedes y será hasta la próxima. Bye, bye, amigos.